Real de Catorce era un pueblo minero fundado en 1779, ubicado en el corazón de la Sierra de Catorce en San Luis Potosí. La riqueza en minerales de Real de Catorce lo convirtió en un sitio ideal para la inversión, por parte de extranjeros, en la explotación minera y poco a poco fue convirtiéndose en un atractivo turístico. En Real de Catorce podrás conocer lugares llenos de tradición, Plaza de Toros, construida en cantera rosa y desde ahí podrás observar una vista magnífica del valle. Palenque de Gallos, construido con la forma de un anfiteatro romano, fue edificado en 1863 y en él se han presentado desde peleas de gallos hasta espectáculos artísticos y eventos culturales. Túnel de Hogarrio Aquí se localiza el sector conocido como Pueblo Fantasma, donde se encuentran las ruinas de la compañía minera encargada de extraer la plata. Plaza Principal de Catorce Aquí se encuentran algunos de los edificios más famosos de Catorce, como la Parroquia de la Inmaculada Concepción, famosa por su estilo arquitectónico neoclásico. Los cielos estrellados en Real de Catorce son excepcionalmente bellos, tienes que ir y verlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!